Varias muertes se registraron el fin de semana en el departamento del Cesar. La primera de ellas ocurrió en la avenida Sierra Nevada en cercanías del conjunto residencial Villa Ligia 3 de esta ciudad, cuando sujetos a bordo de una motocicleta acabaron con la vida de Freddy José Pérez Romero de 23 años, a quien le propinaron un impacto de bala en el abdomen. Dos personas fueron halladas en estado de descomposición debajo de una alcantarilla en el sector del Alto de San Invilla, en la vía que comunica el municipio de Aguachica con Ocaña. Las personas, quienes no han sido identificadas, registraron varios impactos de bala. Una persona identificada como John Sanguino Márquez falleció luego de que perdiera el control de su motocicleta e impactara con un bordillo de la carretera mientras se movilizaba por zona urbana del municipio de Becerril Cesar. La víctima era residente del barrio El Carmen de esta ciudad. Falleció en la clínica Arenas de esta capital José Joaquín Claro Carrascal, de 49 años, quien había ingerido un químico que afectó sus órganos vitales causándole el deceso. La víctima era oriundo de Acarí, norte de Santander. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!